En comparación con nuestras noches típicas, esta fue demasiado agitada. Aunque admito que fue un poco como los viejos tiempos. Por un momento, los tres explorando una zona del bosque hasta ahora desconocida. Ya ha pasado un tiempo desde que te uniste, si es a lo que te refieres. Ah, bueno, solo estoy cansado, supongo. Si has visto una cacería de ciervos, has visto todas. ¿Cómo puedes sentirte cansado si nunca duermes? Hay otros tipos de cansancio, muchacho. Ya lo verás cuando seas mayor. Ahora descansen bien, hermanos míos. Las cosas siempre brillan más por la mañana. ¿Qué fue eso? Tu arco. ¿Quién eres? ¿Puedo pasar? Tengo hidromiel. No seré buena compañía. Seguro que tendremos mucho de qué hablar. No. Qué lindo lugar. No. Podrías haberme lo dicho antes de que lo sirviera. ¿Por qué estás aquí? Solo intento ser amable. Parece ser una persona tranquila y sensata. Eres alguien tranquilo y sensato. Cuando el momento lo amerita. Diría que lo amerita. Sí. ¿Sabes quién soy? Antes del invierno, hubo ciertos malentendidos lamentables. Muy lamentables. Pero creo que todos ya tenemos idea de con quién lidiamos. Ahora, lo que le hiciste a sus muchachos. Defensa propia. Nosotros los Eicir vivimos para morir. Y seamos honestos, serán bastante inútiles. Pero, Valdur, era valioso. Fue mi mejor rastreador, el más cercano. Había perdido el juicio, claro, pero era útil. Y ahora ya no está por tu culpa. Estás en deuda. ¿Entiendes eso? Tienes una deuda. Ya no me diviertes. ¿Qué quieres? ¿Qué tal Paz? ¿Cómo le sienta la paz al estimado y retirado Dios de la guerra? ¿Y si dejamos de matarnos entre nosotros? ¿Y si te quedas en casa? Relájate. No busques problemas conmigo. Y no tendré ninguno contigo. Eso implica que ese... debe dejar de buscar a Tyr. Sí. Sabemos qué es lo que tramas. Detente. Desaparecieron las costumbres de Tyr. Está muerto. ¿Lo entiendes? Y eso es todo. Estamos a mano. Es más, mejoraré el trato. Te dejaré quedarte con el prisionero. Que sé que robaste. Eso es. Sé que estás por aquí. Escoria lenguará hace insignificante. ¿Por qué deberíamos creerte? ¿Desde cuándo tus promesas valen de algo? Ahí está, mi viejo compañero de aventuras. Perdió peso. Si te dice que la nieve es blanca, está mintiendo. ¿Qué clase de sabiduría es esa? ¿Acaso la cabeza más inteligente no puede ver más allá de sí misma? ¿Y ver que queremos lo mismo? Bueno, te ofreceré un trato del que podrás fiarte. Saldaré tu deuda con mi ex. Mantendré a Freya lejos de ti y protegeré a tu niño. Es lo que querías, ¿no? ¿Aceptarás? No. No tenemos todo el día. Era hora. He estado esperando este momento. No eres de por aquí. Tenemos una tradición que llamamos los pavos de sangre. Significa que recibo una parte de ti por lo que le quitaste a mi familia. Te acostumbrarás. Eso fue por Valdur. Ahora muéstrame a ese asesino de dioses del que he escuchado tanto. Yo no buscaba Yo no buscaba esa pelea con tu hermano. No me importa. Te insultas al contenerte así. ¿Cómo es que tú fuiste un dios de la guerra? ¡Das mucha vergüenza! ¡Escupe sobre la memoria de mis hijos! ¡No puedo creer que perdieran ante ti! ¿Conoces mi pasado? ¿Lo del fantasma de Esparta? Sí. ¡Ven, tú se sabes de lo que soy capaz! ¡Muéstrame! ¡Ahora tendremos que pelear! ¡Deja de contenerte! Esperaba poder ver tus espadas. ¡Supongo que no vienen cuando las llamas! ¡Deja de ver a tu monstruo interno! ¡Eso es por Malmi! ¡Perdón por lo de tu estatua, Tyr, viejo predicador! ¡Si no peleas, Sucio, no estás peleando! ¿No es así? ¡Debería ser mejor que esto! ¡Tus chicos atacaron primero! ¡Bien! ¡Eso es el dios! ¡Fue suerte! ¿Acaso mis hijos murieron por la siega y maldita suerte? ¡Imbécil! ¿Te crees que puedes venir aquí? ¿Convertirte en padre? ¿Empezar de nuevo? ¡Así no es como funciona! ¡Eres un destructor como yo! No, yo diré cuando hayamos terminado. No me iré hasta ver quién realmente eres. ¡Levántate! ¡No es posible que mis hijos cayeran ante esto! ¡Muéstrame quién eres! ¡Eres un destructor! ¡Este es el dios extranjero que venció a Valdur! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Este es el dios extranjero! ¡Esto es por Mody! ¡Lo pusiste al último! ¡Incluso a la muerte! ¡Qué mierda dijiste! Mody nos sembró el miedo hacia ti. ¡Murió de las heridas que le provocaste! ¡Ah! ¡Tenemos un padre modelo aquí! ¡Esto me resulta conocido! ¡Qué! ¡No importa! ¡Me importa una mierda tu consejo paternal! ¡Quiero ver al dios de la guerra! ¿Eso es todo? ¡Finalmente estabas mostrándome algo! ¡Tú empezaste esto ¡Y yo lo terminaré! ¿Este es el hombre que enfrentó a Sigrum? ¿La reina Valkiria? ¡Asturto! ¡Tu ingenio no me vencerá! ¡Deja salir al dios de la guerra! ¡Déjame verlo! ¿Dónde está el amor por la pelea? Entiendo por qué venciste a mis hijos incluso esta versión inferior de ti pero yo no soy mis hijos y tu niño el padre de todo tiene planes para él ¡No! ¡Ahí está! ¡Ahí está el dios de la guerra! considera pagada tu deuda de sangre ¡Nos vemos! ¡Te dije que lo lograría! ¡Kratos! ¡Somos Indri y Brock! ¡Esa fue una gran pelea! ¡Podemos... ¡A casa ahora! Odín está con Atreus ¡Ay no! Iré a preparar un portal ¡Vamos! ¡No hay que caminar mucho! ¡Ay no! ¡Ay no! Todo listo. Esto te llevará a casa. Oye, una última cosa, pequeño. Si los Aysir tocan tu puerta, entonces creo que tu símbolo de protección está roto. Una vez que ahuyentes a Odín, ¿tienes otro lugar para pasar la noche? No me refería a ese parlanchín. No abandonaré mi hogar. ¿Ah, sí? ¿Y qué le impide a ese infeliz del padre de todos espiarte o hacer pedazos tu casa mientras duermes en ella? Nada de nada. Ve a traer a tu niño y yo hablaré con cierta persona acerca de alojarte si tuvieras la necesidad. ¡Hermano! Esto va a por ir a buscarte. Estás herido. ¿Tú lo estás? ¿Qué quería? Pues pagar el techo y me invitó a Asgard. ¿En serio? Ya no escuché cuando te saliste. Le dije que no. Obviamente. Bien. ¿Por qué buscabas a Tierra? Si te hubiera dicho que lo estaba buscando, me habrías dicho que no. Me ocultaste la verdad. A mí. Quería decírtelo. De verdad que sí, pero... Ahora que lo sabes, hay algo que deberías ver. ¡No! Confía en mí, querrás... ¡Ya! Rompiste mi confianza. Déjame recuperarla. Déjame mostrarte lo que encontré. Además, no es la última vez que veremos a Odín, ni a Thor. Y claramente pueden entrar y hacer agujeros en nuestra casa cuando quieran. Solo hay una manera de quitárnoslos de encima. Y creo que sé cómo. Señor. Muéstrame. Recoge tus cosas. ¡Gracias!